que pasa gente ya estamos de nuevo aquí con otro stream de final fantasy 7 remake vamos a comprobarlo primero a ver si se me oye bien aquí vale cojonudo, también voy a quitarlo del pulso porque ya no estoy en StarCast, vengo de un stream de StarCast de antes y bueno en el anterior capítulo hicimos un viaje en moto con Jessie para ir a robar unos explosivos que hacían falta no se que al principio también vimos como parece que hay ya gente preguntando por un hombre con un brazo arma o sea que parece que alguien está detrás de avalancha vimos un miembro de soldado en la persecución de saco en motos, estoy buscando muy fuertemente lo del pulso a ver si lo encuentro, ahí está vimos varias cosillas interesantes, justo al final estábamos por infiltrarnos en una como se dice facility en español coño en un coso de Sinra para robar esos explosivos o sea, y habíamos pasado también por la casa de los padres de Jessie la cual tenía una situación peculiar o sea, peculiar que diga, no se ni hablar ya así que vamos a ir cargando el juego y muy buenas terex me acabo de dar cuenta de que el chat está muy pequeño así que lo que carga el juego vamos a modificar ese coso aquí en cero coma vale, perfecto entonces ya tenemos un poco mierda, ahora tengo que volver a poner el chat aquí y tengo que poner esto aquí y esto aquí sigue cargando el juego vale, ya estamos en ello así que vamos a empezamos a infiltrarnos en en esa zona para conseguir los explosivos y no terminamos la infiltración guardamos en medio de esa zona así que vamos a continuar partida estamos en un almacén infiltrándonos para robar los explosivos antes había dicho a ver, en mi cabeza era Sinra facility o sea, una instalación de Sinra joder, no me salía así que bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta infiltración vamos a ver qué pasa porque no había guardias los guardias que vimos en la entrada luego cuando fuimos nosotros a a infiltrarnos y demás ya no estaban así que vamos a ver qué pasa con eso a ver, a ver el waifu lore de ser actriz de Jessie a... sí what the fuck vale tengo que ir por... por aquí investigué todas las otras zonas en salvo por aquí yo creo a... en el stream anterior así que vale, parece que por aquí no había gran cosa así que vamos a continuar por aquí y vamos a ver qué nos depara esta zona porque todo esto con respecto al original es completamente nuevo este evento no se desarrolla en el original así que vamos a... vamos a echarle un ojo o sea que no había centinares en la puerta porque ya estaban buscando un intruso entonces han descubierto a Jessie y la estaban buscando a ella pero bueno parece que mientras Big Seawedge que decían que no nos iban a contratar para la siguiente versión porque no querían depender tanto de Cloud bueno vale han ayudado un poco sí vale pero es Cloud el que está cargando en el frente de hecho ¿va a saltado cinemático? ahí hubiera estado bien que saliera cortado por la mitad vale no no se arrendan no me ha saltado cinemático tampoco vale vale ¿todos? ¿todos? no todavía quedan no y hay más en la rafa c ¡Dónde está esto! ¡Dos de los atuos, Compare! ¡Dos de los atuos! ¡No puedo creerlo! ¡Aquí que se engan cinema! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy viendo que Mikannn me está tapando los comandos, pero mejor esa que tape en mi vida, supongo Mi última cura, no me quedan peor Vale, el último ¿Algo más? Ah, no, queda uno Ahí estamos Vale, lo siguiente, lo siguiente ¿Quién más viene por aquí? ¿Quién más viene? ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz. frigere! ¡Unulsion 他! Vale, tengo la obra de invocación casi llena A ver como funciona eso Supongo que ahora Vamos a ver por primera vez una invocación en este juego A ver como va Ifrit Ok, lo controlo yo O se pone a repartir Las invocaciones son poderosos y me dan un trofeo Las invocaciones son poderosos y capaces de prestar su apoyo en combate Una vez invocadas, lucharán junto al grupo hasta que se vacíe su barra Las invocaciones participan en el combate con una estrategia independiente Ah, vale, no lo controlo yo Pero puede ser de las que ejecuten ciertas habilidades Que consumen segmentos de la barra BTC de los miembros del grupo Interesante Además cuentan con habilidades especiales devastadoras Que resetan justo antes de desaparecer del combate O sea que esta invocación va a ser un híbrido Entre las invocaciones del Type-0 Y las invocaciones normales Justo antes de desaparecer van a hacer como su ataque especial Pero Bueno, en el Type-0 la controlas tú Y desaparecen todo el grupo y demás Aquí se mueven independientemente Y luego van a hacer el ataque especial antes de irse Perfecto Luego va para la animación de la invocación Ah, es la primera vez que hacemos una invocación en este juego Ya tenía ganas yo de ver la medalla Adiós, Jessy Le vamos a dar buen uso Lo único ¿Dónde coger esta bifrit, tío? Vale, parece que se acaba de mover Justo he ido a ver que está haciendo Y frit, ataca Hijo mío No tengo todo el día Hostia, vale Eso está bien Tiene una barra de tiempo Y cuando se acabe hará su ataque especial Que mientras pues Es un aliado más en pantalla Que eso siempre ayuda Voy a atacar a este que era el que Más le había subido la barra Cuando tenga BTC De hecho, ya tengo BTC Habilidad de invocación Explosión línea Caida carmesí Caida carmesí Creo que es Un ataque De estos clásicos Que me gustan a mí Vale, no ha sido tanto Vale, hechizos Creo que para la cura más no me da Tengo 9 de PM Me da justo Perfecto Vale, se va a bifrit Así que ataque especial Voy a apartarme un poco Está curradísima la animación Su puta madre Más partículas La animación está curradísima Vale, este está fatigado Así que Vamos a pegarle Vale, uno menos Si creo que el otro se murió Con el ataque especial Se han currado La animación de la invocación Pero bastante Vale, más gente Son soldados normales No me queda PM Para curarme Así que igual voy un poco jodido Tiene que aparecer Jesse ya, ¿no? No, el soldado Hostia, no me jodas O sea, que el boss De esta zona va a ser el soldado Porque tiene que haber un boss Fijo O sea, me estoy cargando aquí a... O sea, que el boss va a ser el pavo este Sin la moto Ok A ver, a ver Diego Amuros Muy buenas, tío Bienvenido Ha venido justo para lo que parece Un combate contra vos ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Mi velocidad? ¿Si me deje? Vale, ahora sí viene Uy, me pone a tope No sé yo si... Bueno, me ha pedido un duelo entre hombres Y un duelo entre hombres es en igualdad de condiciones Así que me parece bien Pero digo, a ver si esto va a ser Ultramoon o algo Que te cura Liria todo el rato Vamos a ver Ese, hijo de puta A esta vez que tenga En fijar La barra de comandos es una putada Es una putada, tengo que quitarlo Lo de fijar Tengo que quitar lo de fijar de canteo Ok, segunda fase Tengo que quitarlo de fijar Me hace perder velocidad cuando Cuando voy a ir a la barra de comandos Ha tenido que decirlo otra vez Claramente segunda What the fuck Claramente segunda fase Esto seguro que No, no se le hace counter con esto Vale, con Bea 3 también Oh, ok Muy tarde Muy tarde Muy tarde La gabina no es lo que nos da. No me parece que no me parece. La barra tiene tu fuerza. No es lo complicado. Mares! Está imposible. Tengo que hacer la barra de desprezo. No me parece que no me parece. Aquí está. Lo siento. Hay una barra que está distraída. ¡Suscríbete! No tengo el tercer. Ahora. Nada, paso. Ahora sí. No, no voy a gastar PM. Tengo el PM para curar. Seguro que se le puede hacer parry, pero no me estaba saliendo antes. Y de hecho se lo he hecho ahora. Vale, es fatigado. Es el momento de pegarle. Y de hecho se le puede hacer parry. Bueno, no puedo hacer parry. Quiero hacer parry. Gracias por ver el video. Quería acabar así, tío. Quería acabar así. Me voy a esperar al siguiente BTC. Es que queda súper épico si hago eso. Justo un cruce de espada así que caiga uno. Es puto cinemático si hago eso. Quiero acabar el combate así. Ahora tengo BTC. Dos, tres... Vale, todavía no lo hace. Quiero acabar el combate así. Ahora. No me ha salido bien de timing. Ha salido muy cutre. Si lo hubiera matado en la de antes, hubiera quedado perfecto. Es que casi lo hago el cruce de espadas ahí y gano yo. Pero bueno, como combate... O sea, siendo un combate de boss... Facilongo... Facilongo. Bastante. Pero porque me puedo curar. Si no me pudiera curar ya. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. También es el primer boss, yo creo que nos encontramos. Así que... No, el segundo, de hecho. El primero fue... Ah... Era la primera bombing misión. Esto no se acaba. Nunca hay Bix y Wetch están más jodidos que su puta madre. A ver qué hace Jesse porque como no nos ha ido, estamos jodidos. No, 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 no. Voy a tener que pelear más, ¿no? Voy a tener que pelear más. Sí, se viene. ¡Oh, me ha quitado el soldado! Me vamos a repetir el duelo algún día. Vale, parece que a este no lo vamos a encontrar bastante. ¿Puedes volver a vivir, Greho? ¡Mi amigo! Parece que vamos a tener que pelear otra vez o Jessie por fin va a hacer algo porque tiene que hacer algo fijo Aparte de conseguir los explosivos, la distracción que estamos haciendo Recordad que vinimos aquí a hacer una distracción para que Jessie pueda infiltrar tranquilamente y demás Es cojonuda, así que Si no tiene los explosivos ya, ahí está Jessie tirando bombas o algo Esa ayuda tiene que ser Jessie, no hay nadie más aquí que nos pueda ayudar ¿What? ¿Cáveras? ¿O qué? Oh no, jodas Alguien nos está ayudando, ¿quién? Tiene que, solo, solo queda Jessie ¿What? Y ese comando, agente secreto ¿Qué? ¡A qué? Unpa ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro grupo antigu gubernamental o algo? En plan, otro grupo terrorista No me preocupes. Ahora, el nuevo soldado que se vio en los trailers se llama... Vale, pero... ¿Este grupo? Hostias, esto es completamente nuevo. Otra célula de Avalancha. Otra célula de Avalancha. Bueno, bueno... Por lo que yo creo, es que es una célula de Avalancha. Otra célula de Avalancha. O sea, que Avalancha es mucho más amplio en este juego. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es eso? Bueno... Nosotros no queríamos ser demasiado radicales, ¿eh? Es una cosa que hay que hacer con Gutai. ¿Es un trato con Gutai? ¿Es un trato con Gutai? ¿Qué significa eso? Sí... Si... 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 A ver... Si... Si... ¿Tienes un disparo de los héroes? ¿No sufrir a las luchas? ¿Que quiera saber si hay que esperar a la lucha? ¿Que quiera ver si hay que esperar a la lucha? ¿Tienes que ver? No se entienden. No se entienden. Pero... ¿Tienes que hacer un par de la lucha para que te deshacer? ¿Tienes que hacer lo que te siento? Ese es un gran gran respeto de la policía. Ese es un gran golpe de la policía. ¡Qué tipo de reloj de la policía del traje... Si debemos estar estamos en el medio de la policía, voy a volver a acercar a la policía de Aquí tenemos que ir. ¡Qué tipo de pasión de policía de la policía! ¡Vamos! ¡Denemos el resto de la caja! ¡Vamos! Esa es la verdad... ¡Esto es algo muy fácil! Bueno, por parte de la parte de atrás... ¿Qué? ¿Vetro? ¡¿Vetro?! ¡¡¡Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu!!! ¿Está bien? Mr. O.O... Estas situadas por lo que bajo. O.O.O... O.O... ¿O.O... Tal vez, se centra en el gato, entonces. ¡Pero que conmigo! ¿Que pasa? ¿Qué haces? ¡Que se siente bien! ¡Que me llamo! ¡Que se siente bien! ¡Que se siente bien! ¡Que se siente bien! ¡Que se siente bien! ¡Y por eso, esto es un maldito! ¡Y aunque es muy軽! ¡Me voy a ir, bolso! No, 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 no... ¿Qué es eso? ¡No, no... Cómo lo de. ¿Debería al contra de Pongka? ¿Esto es terrestre? Sí... Como... Pongka, si no está lleno... ¡Hasta la respuesta en una vez! ¡Datrak, por favor! ¡Hanado un hipercara! ¡Hanado un golpe más peligro! ¡Xu اليos, en su momento! ¡Eh, eh! ¡Chau! ¡Es un Roberto! Mejor un machista, ¡hasta la pierna! ¡No puedo bajar a la derecha en esta lado! ¡Opa! ¡Es un raro, ¡es un raro! ¿De acuerdo? ¿Qué haces? ¡Fuera manos! ¡Hijo puta, te mato! No me dejan sacar la espada. ¡A mí me dio un escobazo la vieja! ¿Suelos degustáis seguro? ¡Oh! ¡Se cree que está en la guerra todavía! ¡Eso es peligroso! ¡Eso es peligroso! ¡Te quiero acompañar a la casa! ¡La vieja se cree que... ¡Hostia, qué guapo! ¡Ah! Me mola un montón lo que se han currado la ambientación, los detalles y demás. A ver qué comenta esta gente. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Diéndonos! ¡Diéndonos! ¡Diéndonos por aquí! ¿Diéndonos por aquí? ¡Diéndonos por aquí! ¿Dónde está? ¡Estoy así! Pero, si no llega a usted, no se le han dado nada. Ya creo, porque ya está una abierta muy bien. ¡Has oído! ¡Ey! ¿El problema? ¡¿Quieres que la gente te va a hacer?! ¡El...Krauda también quería comer pizza! ¡Hmmm.... ¿No te parece algo que suena fuckin? ¡No! ¡No! ¡Es que no puede ser pizza! ¡Oh! Vale, no había nada ahi ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora vamos a ir a la mano de mi ¡Gracias! ¡Gracias! Pero justo antes hemos tenido uno Así que Igual, sí que Pero esto me suena un montón No me jodas que va a ser aquí Debería ser lo que estoy pensando Un poco más adelante Pero si se produce aquí Así que sería un cambio bastante grande Es que se parece un montón la zona Y no estoy diciendo nada Pero tienen que estar por aquí A ver Para caídas Tú me dejaste de subir Para caídas Si, si, si te ayudaste Si, si te despejaste Espere ¡Pero que sea! ¡Eso es un podio! ¿Eso es un podio? ¡Eso es un pelo! Lo siento Bueno, hasta el final de la placa, el palet y el Diffin se desplazó. No me preocupes de que me quiera darme una preocupación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Increíble! Todo lo que había pasado. Si lo querías volver al lado, ¡seguirá a esa casa! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Para que trabaje! ¡Quiero que neîn al comercio! Buena forma supongo de bajar a los suburbios, después del viajecito en moto para ir. Que también, joder, hemos alertado a todo puto Midgar, porque de camino nos cargamos de la hostia de soldados. Luego el jaleo que hemos hecho en la instalación de Shinra. Y ahora no será nada sospechoso ver a cuatro pavos bajando con paracaídas a los suburbios. Pero bueno, yo que sé. Dime que lo puedo controlar o algo. Vamos a ver el pasaje. ¡Suscríbete al camino! ¡Ahora, quiero dar un poco más de trabajo! ¡Eh, eso es suficiente! ¡Para que las heridas se despliecen a las personas! ¡No! ¿Esto es? ¡Hum, no! ¡Suscríbete al camino! ¡Eh, eh! ¡Esta es cera! ¡Bien, no! ¡Es eso por qué! ¡Hu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Añadito?! ¡No! ¡Para eso! ¡Ahora es el lugar! ¡Suscríbete! Sí. ¿Puedo ir a la casa de los dos? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? Gracias a todos. ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? Lo que ha hecho, ¿puedo ir a la calle? 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 ¡Esta es la Viggaard! Aquí es la Viggaard, ¿no? ¿Esto es la Viggaard? ¿Esta es la Viggaard de la Viggaard? ¡Ah! ¿Lo has visto después de la Viggaard? Pero pongo que si no me vas a dejarte a qué. Pero el vigen es genial... No. Vamos a casa de Jessy. Aquí es una casa de Jessy. Los hombres no pueden entrar en la casa de Jessy. Siempre están viviendo con las mujeres de los hombres. No se puede despertar, hermano. Esto es para mí. ¿No es verdad? ¿Está en la Tierra? Todos tienen una desgracia por ahí. ¿No se sientan con esto? Eso es... Es algo que no me da. ¡Ah! ¡Que me da un momento! ¡No puedo ser como un hermano! ¿Qué es esto? ¡Hm, hum, hum! ¡Hm, hum! ¡Hm, hum! ¡Hm, hum! ¡Hm, hum! ¡Ii, tu amable! ¿Puedo entrar, claramente, no? Cierto. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, Wedge. Pero nos están enseñando... O sea, cada uno tiene su casa. Por aquí está guapo, tío. A ver qué pone en el cartel para acordarme de... Beginner's Hall. Y Seven Heaven por el otro lado. El séptimo cielo, claro. A ver a dónde nos lleva Wedge, entonces... Aquí se supone que debería estar... Oh, los gatos. Esta es su casa. ¡Nos vemos! ¡Dios mío! ¡Adiós! ¡Alguna vez! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero que es el día de hoy! ¡Has tres hermanas! ¡Y bueno! ¡¿¡No hemos encontrado?! ¡¿Qué tal?! ¡No me has olvidado de olvidar! ¡Lo entiendo! ¡No me lo voy a decir! ¡No me lo voy a decir! ¡No me lo voy a decir! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ayúda, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Pues no te hagas! ¡Muy bien! ¡Cay, qué lindo! ¡Hazú! ¡¿No te has visto?! ¡Pues no te has visto! ¡Pues no te has visto! ¡No te has visto! Fue una culpa. Me he guardado la poca, ¿ya qué? ¿Y yo que tengo alguna razón? ¡Satienes! ¡Satienes! ¡Hm! ¡F started a teok! ¡Pero te vayamos! ¡Detentejame! ¡¿Después te haré de este culo? ¡Suscríbete! ¡Qué guitarra! ¡Yeeeh! ¡Qué guitarra está haciendo! Duffel Gacy's SC2 De Starcraft 2, coño, ese es el Legacy A ver, entonces es Duff Legacy SC2, ya he decidido Que me sonaba a mi ese nombre No se si eres el de Legacy original O eres algún fan o algo Pero justo iba a decir que lo íbamos a dejar por aquí Este capítulo de Final Fantasy 7 Remake Vamos a guardar la partida La vamos a dejar justo por aquí Después del combate contra El soldado y demás, de la infiltración Vamos a guardar por aquí No dejar todo luego hacer más stream De Starcraft 2, antes estaba como Demasiado fuera de focus Y solo duró unas cuantas partidas Así que vamos a ver si Si para luego Puedo hacer un poquito de Starcraft 2 porque Tengo que subir a Diamante 2 De hoy no tiene que pasar que suba Diamante 2 Así que vamos a dejar este capítulo De Final Fantasy 7 por aquí, el Legacy solo hay uno Y ese cambio de nombre O cambio de cuenta, tío Déjalo por ahí porque Vamos a despedir el capítulo Ya sabéis, si os está volando la serie Dejadme un like Dejadme, suscribíos al canal de YouTube Si no lo estáis También en Twitch, follow, lo que sea Y nos vemos en la próxima Hasta luego, adiós ¡Suscríbete al canal!